Déjanos ser parte de tu vida, disfrutando de todas las delicias y detalles que ofrece Cafetería, Panadería, Pastelería, Pan el Antojo, de Marinilla Antioquia para Pereira Mmm, que rico, un lugar de encuentro en pleno avistamiento y que panoramas Somos fabricantes, con la mejor especialidad y calidad Contamos con personal altamente calificado, tortas frías para cualquier ocasión Repostería, que rico, toda clase de pan caliente a toda hora Que buruelos, tamales mistos de pollo de cerdo, pollo asado o apanado Empanadas paisas, toda clase de arepas con sus acompañantes Jugos naturales, gaseosas y no ha de faltar el aroma de café café en todas las especialidades Venga, por algo nos eligen Cafetería, Panadería, Pastelería, Pan el Antojo Descuentos especiales para instituciones educativas, empresariales y familiares Ubícanos en pleno sector Panorama 2, Cuba, Pereira, Risaralda En plena esquina Manzana 6, Casa 14, informes al celular o WhatsApp 310-824-4136 Busca nuestra página online, ubicado en la plataforma del video En la parte baja de YouTube Conozca toda una variedad de productos Y haz tu pedido ya mismo Cafetería, Panadería, Pastelería, Pan el Antojo Tu Panadería Mmm, que rico